Lecturas ha tenido acceso en exclusiva a la versión de la infanta Cristina, en la que deja claro, punto por punto, todos los detalles relevantes y relacionados con su separación de Iñaki Urdangarín. Hasta el día en que dijo basta. Ha sido la exclusiva más replicada y comentada de la semana. Después de publicar las fotos de Iñaki Urdangarín con Ainoa Armentia que precipitaron el comunicado en el que anunciaban que interrumpían su relación matrimonial, ahora le ha tocado el turno a la infanta Cristina de contar su versión. De nuevo ha sido Lecturas la primera publicación que ha tenido acceso a sus palabras, no va a haber reconciliación ni perdón. Y es, la cuñada de la reina Leticia, tal como ha revelado Pilar Eire, estaba muy interesada en dar su versión. Un paso necesario que la bloguera de nuestra revista desgrana como nadie y que es fundamental para entender los detalles más trascendentales en la destrucción de un matrimonio en el que la infanta Cristina ha soportado situaciones inaguantables. Humillada de muy diversas maneras al mantenerse al lado de su marido y ceder por amor, decidió decir basta. Y en esta nueva y reveladora exclusiva conocemos el instante en el que decidió no perdonar ya más a Iñaki Urdang. La infanta Cristina, sentada en el banquillo de los acusados en 2013, tuvo que presenciar como unos mails subidos de tono desvelaban la infidelidad de su marido con la mujer de un íntimo amigo. Un problema estrictamente de pareja, que resolvieron en la intimidad, salían a la luz para hacerla revivir aquella humillación, pero esta vez en público. Entonces, en 2003 perdonó, sí, porque Iñaki se lo confesó llorando y ella creyó en su arrepentimiento, cuenta Pilar Eire sobre aquel trance superado 10 años antes del juicio al caso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!